Madre mía, las que hay aquí de ratas. Esa sí es grande. ¿Eso es un conejo? Madre mía, qué leo de ratas hay aquí. Madre mía, y madre mía, y madre mía. Esto está lleno de ratas. Madre mía, y madre mía, y madre mía. Esto está lleno de ratas. Madre mía, y madre mía, y madre mía. Madre mía, y madre mía, y madre mía, y madre mía. Aquí las pistas de Ciudad Asís. Aquí es un bibero de ratas. Aquí la tenemos.